pero de ancho, de ancho de algo no eh, bicho porque a esos los tiene mas grandes yo toco el chico que te sepane bueno he dicho cuantas personas son para parar dale la cena aplausos 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 pero este paso tiene que empezar un poco aplausos aplausos el cristo grande aplausos 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 ¡Fuera! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Fuera!